La Reina de la Música Zuliana, la Soberana Gaita, acompañó a las candidatas de la 44ª Feria Agropecuaria Industrial, Turística, Gastronómica y Artesanal del municipio de Colón durante la amenacena ofrecida recientemente por la Directiva de Sabor y Puntos Restaurant, como parte del cuarto de los agasajos ofrecidos por los patrocinantes a las aspirantes del reinado local. Para nosotros es un honor recibirlos nuevamente, un año más, a todas estas bellas niñas representantes de este pueblo hermoso de Colón. De verdad le damos la bienvenida a todas y le deseamos un éxito inmenso, pero sabemos que una sola va a ser la ganadora, pero en el corazón todas son ganadoras. Bueno, ya esta es la tercera oportunidad que estamos en este proceso y apoyando, integrándonos con el pueblo y aspiramos a seguir haciéndolo año a año. Y cada vez que el gobierno municipal decida que haya una feria queremos estar, porque es una manera de apoyar e integrarnos a la comunidad, integrarnos allá a la gente de los barrios, a este pueblo hermoso que nos ha permitido crecer. De verdad que estoy muy feliz de este momento tan especial, le doy gracias a Dios y principalmente al doctor Ismael por haber organizado este gran agasajo. De verdad que muy feliz, gracias y me siento feliz. Las homenajeadas expresaron su agradecimiento a los oferentes. Al final de la velada se le brindó un obsequio a cada una de las participantes. Sabor y Punto es el único lugar de Venezuela con hamburguesas de carne de búfalo. En la cámara de Edwin Urdaneta, para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Jorge Luis Paz.